15 días después del asesinato de Ana Gregorina Gutiérrez Díaz, de 91 años, las autoridades capturaron al presunto determinador de su muerte. Se trata de Armando Beltrán Aguirre, de 24 años, aprehendido en zona rural del municipio del Paso. El crimen de Goyita, como era conocida la anciana que se dedicaba a la venta de panochas y además era bailarina tambora a pesar de su edad senil, conmovió a los habitantes de esta población del corredor minero, quienes repudiaron este hecho violento. De acuerdo a los resultados de la necropsia, Goyita murió por asfixia mecánica y supuestamente los móviles de este caso se hería por hurto ya que la adulta mayor había retirado un dinero de un programa del Estado del cual era beneficiada. Gutiérrez Díaz fue hallada sin vida el pasado 10 de junio en la cama de su humilde vivienda. En el domicilio sus pertenencias estaban en desorden, siendo así uno de los indicios que tuvieron las autoridades para realizar las pesquisas de este acto criminal. Gracias a la información suministrada por algunos familiares donde dan cuenta de que no se trataba de una muerte natural, sino posiblemente de un homicidio. Se inicia aquí una investigación, también a través del dictamen de medicina legal, se confirma de una asfixia mecánica y con la investigación desarrollada por la sección de investigación criminal en concurso y participación con la Fiscalía General de la Nación, se recolectan entrevistas, versiones y elementos probatorios que permiten la expedición de la orden de captura, la cual se logra materializar en las últimas horas en zona rural de la vereda Tío Pacho del municipio del Paso. Aquí se logra la captura de Armando José Beltrán Aguirre, conocido como El Negro, de 24 años, y quien tiene antecedentes o anotaciones por el delito de acceso carnal violento. Esta persona ha sido dejada a disposición de la autoridad competente para que dé cuenta del delito de homicidio. Los seres queridos de Goyita, como era conocida la nonagenaria, aseguraron a las autoridades que el celular de su propiedad estaba en manos de un sujeto luego de que se supo de su muerte, evidencia que fue pieza clave para esclarecer este asesinato. El detenido será judicializado por el delito de homicidio agravado y un juez de control de garantías será el encargado de definir su situación judicial en las próximas horas. Hoy queremos informarle a la opinión pública que se dio captura a la persona que presuntamente cometió el delito sobre la humanidad de la señora Ana Gregoria Gutiérrez, quien falleció el día 9 de junio en el municipio de Paso Cesar. Queremos desde aquí felicitar a las autoridades competentes que llevaron el caso, como es la Fiscalía, la SIGIN, la Policía y a todas aquellas personas que de una u otra manera colaboraron a lo que fue la identificación de la persona que supuestamente cometió el delito. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117.